En el marco del proyecto de educación digital que adelanta el gobierno local en Barranco Bermeja, 30 docentes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad viajarán en los próximos días a Nantes, Francia, para recibir capacitación en el uso de las herramientas TIC en la educación. Con el propósito de dar a conocer la metodología de desplazamiento y capacitación que recibirán los docentes en la Universidad de Nantes, se cumplió en conjunto con la Secretaría de Educación y TIC el proceso de socialización. Por su parte, los docentes mostraron su entusiasmo y señalaron que aprovecharán esta oportunidad que hoy les ofrece el gobierno local para mejorar su proceso de formación. Finalmente, el secretario de las TIC señaló que la importancia de este proceso es que los docentes se conviertan en multiplicadores de la información al llegar nuevamente a las aulas educativas de sus instituciones.